El mercado de locura está cerrando bastante intensamente y como siempre lo vamos a vivir y lo vivimos aquí en el canal Bienvenidos como siempre razoneros a un nuevo video de Noticias HaceMilan La serie que todo el mundo le encanta ver en el canal y que al papucho le encanta producir para ustedes Y hoy tenemos como siempre un nuevo video bien información sobre HaceMilan Por lo cual comencemos con todo este video Y ahora comencemos con todo señores dejando ese like pues que yo ya estoy cansado de la gente que le encanta este video de noticias Que se los ve contento con una cervecita o saltando de emoción y no deja su like a este hermoso papucho que les trae las noticias Y más en un día como hoy que aparte es un día importante porque estamos ya por acabar en el mercado Así que vamos con la información y también les recuerdo antes de ir que mañana estaremos en directo para el sorteo de la Champions aquí en el canal Así que nos vemos mañana y bueno vamos con la información con el tema caliente El tema Taremi es que hay bastante locura por todas partes Hay cambios de información de una parte de que el problema es esto, el problema es los otros La cosa está así, por la tarde parecía que estaba hecho Los grandes medios lo daban como ya a cosa de tic tac, a cosa de tiempo Y al parecer ya había un acuerdo total por todas las partes Pero en los últimos momentos de la noche algunas cosas han cambiado Y por ejemplo medios como Fabrizio Romano informan que lo que ha cambiado es por parte del jugador Que al parecer algo que no se puede decir, que no han dicho Pero que al parecer puede ser algo en tema salario o algo por el estilo Se han cambiado las condiciones y es lamentable que la negociación cambie y que aún no esté cerrada Luego hay por ejemplo otros periodistas como por ejemplo Di Marcio, Iskira Que han dicho que el problema es con el Porto Que en Milán más o menos el acuerdo que había llegado de palabra con el Porto Era unos 15 millones más bonos Y al parecer pues podría haber un poco aumentado A lo mejor no más de 20 pero sí que por ahí un poco por debajo Y pues bueno creo que hay confusión Ahora mismo no se sabe si se va a hacer o no Pero lo que se sabe es que el señor Moncada, Furrán y todos los directivos en Milán de la operación Están trabajando en esto Inclusive a estas horas de la noche siguen en casa Milán Digamos que estoy grabando aquí a las 12 de la noche Y pues probablemente 3-4 horas después que vean el video Ahora se puede estar hablando y van a ver nuevas cosas Que a lo mejor si el video sale y algo cambió se los pongo en los comentarios Pero sí, se está intentando totalmente Digamos que las cifras son por ahí por esos 15 millones Más algún bonus al jugador Pues más o menos le irían unos 2.5 o 3 millones Algunos medios de Irán hablan de 3 puntos más 1 Así que bueno obviamente hay bastante locura gente El mercado cierra fuerte Y bueno si es verdad que se está intentando con todo Por ambas partes o por las 3 partes Por parte de Taremi, Porto y Milán El Milán quiere hacerlo El Porto ya también quiere hacerlo Y se ha convencido de hacer la operación Y el jugador también Solo que obviamente el tema económico Y faltando en tan poco tiempo Hace que la operación pues obviamente esté un poco en locura Y intensidad de que se pueda lograr Ya que sabemos que aparte de que cierra el mercado Hay que tener cierto tiempo Y por ejemplo algunos medios dan la información De que si no está hecho mañana por el mediodía Por las horas de más o menos a las 3 de la tarde No se va a poder hacer Por el tema de que también es un jugador extracomunitario Que hay que inscribirlo en Italia Que hay que hacer mucho papeleo, burocracia Y también hacer el tema de la prueba de Idionita Que solamente lleva tiempo Y que no podría dar el tiempo Si se cierra por ejemplo En la última hora del mercado o algo así Esas operaciones se pueden dar Sobre todo con jugadores de a lo mejor la misma liga O que sean por ejemplo europeos De la misma liga Lo cual obviamente hace que todo sea mucho más probable y fácil También hay que decir que el único que pone muchos problemas ahora mismo Es el entrenador del Porto Que es coserizado Que si que está muy molesto porque le vendan a su 9 Y tiene razón Y también Skyl Spor ha dicho que mañana también va a estar en Milano Jorge Méndez Que es como el papi de Portugal En el tema de las transferencias Y que a lo mejor seguramente también se va a llevar Su parte de comisión De importancia en el tema Así que bueno gente Locura Taremi Pero en Milano lo está intentando Y pues esperemos que pueda darse Al final la operación Tenemos una curiosidad de Taremi Y es que pues en aquel partido de Champions Milano contra el Porto O él es el que medio le hace la falta a Benacer Que luego acaba en el gol de Díaz Y bueno creo que no nos llevamos un buen recuerdo Por eso de Taremi Pero obviamente creo que Es un tipo que para mí va a traer mucha calidad Que creo que alguno Ni lo conoce O ni lo ha visto mucho O simplemente porque tiene una edad alta Ya lo descartan Pero es un jugador muy válido Como ya hemos dicho Más de 100 goles En los últimos 4 años De temporadas También más de 30 asistencias Un tipo que también Ha marcado mucho en Champions La temporada pasada Y que seguramente Es un perfil Que nos complete El reparto ofensivo A un gran nivel El día de mañana Se va a dar el sorteo De la Champions League Aquí en el canal Y como simplemente En la UEFA Y lo vamos a reaccionar Y los equipos que van a estar Ya confirmados Para este sorteo De Bombo 1 Son City Barcelona Napoli Bayern Benfica PSG Sevilla Y Feyenoord En Bombo 2 Estará el United Madrid Dortmund Inter Porto Atlético Madrid Arsenal Y Leipzig Bombo 3 Nuestro Bombo Milan Leipzig Perdón Milan Leipzig Salzburg Estrella Rojas Shakhtar Sporting Braga Lazio PSB Copenhague Bombo 4 El último Con el más fuerte Que es el Newcastle Luego Gata Sarai La Sociedad de España El Celtic Lens Uno en Berlín El Anterpier Y el John Boy Así que pues bueno Veremos como irá Y mañana será un día De locura Entre cierre de mercado Y sorteo de Champions También quería mandarle Un feliz cumpleaños A un gran seguidor Del canal Que es Bastinho Que pues vi que estaba Comiendo años Y que obviamente Se le quiere mucho Cuídate pa Cuida esa cola Y como siempre Se le verá muy bien Di Marcio Fue el muy día de hoy Que el equipo de Lyon Hice una oferta De unos 12-13 millones Por Krunich Al Milan Lo cual me parece Que es una muy buena cifra Pero al parecer Digamos que ya Después de las palabras De Bioli Que ofrece de prensa Donde dijo que Krunich se quedaba También el Milan Lo tiene muy claro Ya que pues bueno No hay tiempo Para buscar un reemplazo El Milan No tiene un jugador ahí Aparte de Krunich Que pueda hacer bien Esa función Tampoco la oferta Es una oferta Extra de lo normal O super increíble Para pues hacer Un digamos Movimiento tan arriesgado De ir a Sacar a un jugador Que es clave Y que es titular Ahora mismo para Pioli Y también porque No hay un claro Reemplazo Que el Milan pueda cerrar Ya que también pues bueno No queda casi que nada Para el fin del mercado Así que bueno Creo que al final Tiene sentido Para mí Se pudo haber hecho esto Mucho antes No ahora Ahora para mí no es el momento Había que hacerlo Cuando aún el jugador Tal vez Tenía tiempo para Manobrear y poder salir De forma correcta Y miramos que hacer Reemplazo Y ya está No hacerlo todas las prisas Y creo que es normal Que ahora mismo No se dé la operación Y vuelve una pena Y creo que también puede haber Un lado positivo Y es que que Unice Pues gane una cierta mejor Relevancia En estos partidos Que va a ser titular Por ejemplo Hasta que vuelva a nacer Y a lo mejor Lo podemos vender En enero Quien sabe Si a lo mejor Kroenich hace una gran Primera parte de temporada Y le sacamos 20 millones Con equipo árabe Veríamos como se da Pero creo que por ahora Tampoco estamos tan mal Ya que también Kroenich es parte Ahora mismo es fundamental Y sacar al 5 del equipo Creo que tampoco es lo mejor Y sobre todo pensando Que se viene Roma e Inter En breve También Nikolovski Ha informado De que se le va a renovar El contrato A la hora de Kroenich Al parecer va a pasar De ganar Lo que gana ahora A 2.2 millones de euros Y sería hasta 2026 Así que yo creo que tiene pinta De que están preparando La cosa a lo mejor Para pues venderle En los próximos mercados Así que ojalá Esperemos que sea lo ideal Que el Milan Lo venda en enero Y ahí traemos a un jugador De mucho mejor nivel Y más joven Veremos si se puede dar así Tenemos el hitmap De Taremi Para entender un poco De los que no lo conocen O no lo tienen muy bien visto Y bueno Vemos que se mueve En todo el frente De ataque De ataque Como he dicho en español Y este pues Es digamos que Sus zonas Donde más pasa tiempo Dentro del campo En lo que ha sido Esta temporada 2022-2023 Y bueno Vemos que este mes está Obviamente Mucho por la zona De centro delantero Pero este también Pivotea bastante Sobre todo se va mucho A la zona de tres cuartos Y para que Ahí entiendan Lo que les dije ayer Que es un falso 9 Que también puede ser Un falso 10 Es un tipo que Puede cumplir Vaya funciones Y pues para darle referencia Un Harry Kane Un Benzema Un tipo que sabe Perfectamente Hacer un juego Asociativo Pero también ser uno Que sea Misidial Bajo la portería Así que pues Esperemos que se pueda dar De que realmente Creo que contare En Milán Va por el Scudetto Y es su fichaje Que para mi Refleja de que el equipo Quiere ganar Este año Y que Lo de que No se van a hacer operaciones De gente de 30 años O tal Al final Es puro bla bla Porque miren Se está casi quedando esto Y eso realmente Nos hace dar cuenta Que no hay que tampoco Siempre escuchar Lo que se dice O no se dice En un mercado Solo un equipo Porque luego todo cambia Con diferentes operaciones Con el tema Roma-Milan Pues informa que Di Bala está Prácticamente Queda descartado Por el problema En el aductor Y que el tema Lukaku Que ya es un jugador Que va a ser de la Roma Pues puede que tenga Algún minuto Que pueda disputar En el campo Y bueno Seguramente nos va a marcar Creo que Obviamente después de que Se habló de tantos equipos De que es un inter De que va a jugar Contra el Milan De que justamente Se salió también Para el Milan Pues bueno Creo que ahora Va a ir picante Contra el Milan Pero bueno Esperemos que podamos Marcar más Y la verdad Creo que es un partido Que Milan puede ganar Y pues esperemos así Porque realmente Que nos sirven los puntos Y nos sirve Sobre todo estar Con nuestra racha Bien buena De tanto buenas Presentaciones Como victorias Según Sky Sport También el equipo De el Burnley Entre otros De la PMR Siguen teniendo contactos Con el agente De Divo Gorigi Y pues bueno Creo que Es un jugador Que la verdad Junto a la altura Ha sido una vergüenza O sea Se han hablado Ya dos meses O más De que se van De que han negociado Con mil equipos Y al final Se siguen quedando En el Milan Yo creo que A estas alturas Ya no van a salir Así que ya Dejo esto por perdido Y bueno La verdad que no entiendo Gente que O sea Una cosa es que no tengas Operaciones O ofertas Pero bueno Tienes tantas Y aún así Prefieres ser El nada En un equipo De Italia Pues creo que Tampoco es lo mejor Creo que también Puedes ir a hacer Mucho más De lo que estás haciendo Y pues bueno Yo también Sobre todo cuando te dicen Que no eres parte Del proyecto Y que quieren Que te marches Entiendo que también Tienes contratos Pero claro Tampoco te están diciendo Que te vayas a Ganar un euro Igual vas a ir A quedar muy bien Realmente También te paguen Tu diferencia En el contrato Así que tampoco Entiendo Y por qué Nos han dado Estas dos salidas Hasta el final Para mí Y pues van a estar Comiendo banca De forma infinita Tenemos el dato De Taremi Y es que Nos da Opta esto Y es que Desde que se Pues dio su debut En la primera liga Portuguesa En la 19-20 Taremi ha sido El jugador Que más goles Ha marcado En esta competición Con 76 goles En este campeonato Y sobre Pues 20 goles Del segundo Así que Bueno Es un tipo Que tiene los números Encima gente Y que claramente No es el fichaje De perspectiva De 10 años En el Milan Pero sí que Es un fichaje De que refleja Que el Milan Quiere ganar Y quiere ganar ahora Ya es oficial El Milan comunica De haber fichado A el joven jugador Frederic Nissen De el equipo Bueno O Frederic Mejor dicho Frederic Nissen De el equipo De bueno Yves Bromann Porcarna Obviamente Equipos complicados De pronunciar El joven Defensor De Suecia Firma con el Milan En el 2026 Y es nacido En el 2005 Así que bueno Bienvenido Esto se levantó Hace unos días Y bueno Esperemos que sea El típico jugador Que en el futuro Llega a ser Importante en el Milan Creo que la primavera Está siendo un muy buen equipo Ya que Está por ahí Hugo Cuenca Ha estado también Chacatrore Ya subieron a Camarda Y pues bueno Cuidado si No comenzamos a tener Un par de años Hasta tres años Donde va subiendo De la primavera Gente joven Buena Sobre todo Que pueda dar calidad Importante al equipo Y también generar Posibles plusvalías Si se puede Y ya es oficial Alexis Alexis Sablemaker Es un nuevo jugador Del Boloña Lo han presentado ahí Con la salamandra Y luego yo con la foto Pues oficial Así que bueno Grande a Alexis Le deseo lo mejor En esta sesión Y que al final Usen su opción de compra Creo que se merece La verdad Brillar Es un chico Que es muy buena gente Que para mi Es una buena persona Solo que obviamente En el fútbol En los trabajos En los negocios En el deporte Hay competencia Y no basta Con ser solamente Buena gente O ser Un tipo Con mucho honor Porque al final Lo que manda Es el rendimiento Y la calidad De la gente Así que al final Bueno Le pasó factura También junto a Mesías El no ser Un mejor jugador Y pues bueno Creo que va Para mi A un buen equipo Que cada vez Hace las cosas mejor Y que tiene un buen entrenador Ahora mismo Que lo está haciendo muy bien Y pues bueno También se despidió en Instagram Que eso se me dio un poco De tristeza Diciendo pues buenas palabras Muy lindas Como diciendo que pues Siempre di lo mejor Para el equipo Mi 100% Que ha sido una Increíble experiencia Y también a la sociedad Que me hizo esta oportunidad Y que el Milan Sí siempre va a estar En mi corazón Así que bueno Abrazo para Salemi Que la verdad Que se le quiere un montón Y igual lo vamos a tener cerca Aquí en la Serie A Y ojalá que Le vaya muy bien La verdad que para mi Se merece Lo mejor del mundo Y que pues Tenga mucho éxito Y también es oficial Benjamin Pavard Es un nuevo jugador Del Inter Que si A lo mejor día mismo Que tiene que estar con el Milan Pues bueno Lo recomiendo Porque Aparte que es un refuerzo Importantísimo Y un gran esfuerzo O refuerzo Para el Inter La verdad Chapó Es un gran fichaje Un campeón del mundo Y multicampeón con el Bayern Creo que O sea Me jode Porque El jugador Pues bueno Lo hemos visto mil veces Conte Giroud Se ha visto un montón Se ha visto un montón siempre En el entorno Milan Cercano a la gente Del Milan O al mismo equipo Lo hemos visto inclusive Con la del Milan Puesta Y ahora pues bueno Va al Inter Y así O sea gente Lo digo un poco de broma Un poco para picar Ya vi gente en Twitter Que me decía Ay Pipo Payaso Que ya más traidor A un jugador No sé qué O sea gente Estoy un poco de broma Que también la gente Va con una seriedad Y con una mala Vibra encima Absurda O sea nada más lo digo Traidor por broma Gente Realmente no es un traidor O sea no nos debe nada Pero sí que ha tenido siempre mucho Puede ser cariño con el Milan Y que la verdad Yo creo que era nuestro fichaje ideal Al menos para Supir a Calabria En ese lugar Pero bueno Ya no se puede hacer Veremos que era La temporada que viene Que iba a quedar gratis Y al final no renovaba Pero bueno Es el Inter ahora Y nada pues Veamos qué tal va Y seguramente va a ser un jugador Que va a rendir Muy bien en Serie A Y eso es todo por hoy señores La verdad que ha sido un video De locos De mucha información Y esperando como siempre El tic tac de Taremi A ver si al final se cierra o no Ojalá que cuando ya yo edite Suba el video Este publicarlo Cambie algo Y ya se cierre o no Obviamente estamos ya En las últimas Prácticamente que 24 horas Así que todo puede cambiar Todo va a ir pasando Y que Sobre todo pues Bueno Saben se por ejemplo Está hablando de que Anrabat Se puede ir seguido De la Fiorentina Lo quiere en United Pero sería hermoso Que en Milan A lo mejor si no se cierre Lo de Taremi Use ese dinero Para ir por Anrabat O algo por el estilo No lo sé Son ya Imaginaciones mías No es información Pero bueno Yo creo que también Lo de Taremi Está increíble que se cierre Y creo que seguramente Será lo último Con el Digamos un broche de oro Del mercado del Milan Con el decimos fichaje Se les quiere mucho Nos vemos mañana Con el sorteo De la Champions League Aquí en el canal Y como siempre aquí señores En Pipo York Yo como siempre lo digo Te lo dice mi amigo Pipo York Aquí con mucho Chester